Muy buenos días, apreciados jóvenes. En esta semana retomamos nuestra materia de sociología en referencia al tema de la violencia en la sociedad. En lo que respecta a la violencia estaremos abocados a la observación y el análisis en referencia de cómo se da la violencia en la sociedad. Tal es así, vamos a ir viendo en lo que respecta a las familias la violencia intrafamiliar, la violencia que se genera hacia los niños, hacia las mujeres, hacia las personas adultas, sobre todo a la tercera edad. Y antes de entrar en estos detalles o cuestionamientos, vamos a partir del concepto de la violencia. La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, a la presión, al sufrimiento, a la manipulación u otra acción que atente contra la inseguridad tanto física como psicológica y moral de cualquier persona o de grupo social. Entonces, la violencia es una acción que ejerce una persona, ya sea contra una persona determinada o contra un grupo o contra una colectividad ejerciendo de una manera un maltrato, un sufrimiento, hasta así se quiere decir una manipulación que pueda afectar esto en su seguridad física y también que pueda atentar contra su psicología y su moralidad. Entonces, es psicológica y también es la violencia moral. Entonces, de esto podemos deducir el concepto de lo que es la violencia. En este punto iremos observando de qué manera se produce o nace o cuál es el origen de la violencia. A las personas violentas les faltó atención, afecto en su niñez, aprendieron a relacionarse fundamentalmente a través de gritos, empujones, humillaciones y amenazas, comportamientos que a su vez al crecer y formar sus propias familias reproducen con sus hijos y con su pareja lo mismo que habían recibido o aprendido. No buscan quién se las hizo, sino a quién o a quién se los se las pueda pagar. Bueno, entonces, básicamente el origen es porque las personas que ejercen violencia es porque en su niñez o en su infancia prácticamente recibieron también esos tratos y es como van repitiendo nuevamente cuando a medida que van creciendo. Eso lo que habían recibido, los insultos, los agravios, los forcejeos, los empujones, ese aprendizaje que ha tenido en aquella época lo vuelve a trasladar nuevamente a su nueva familia y pone en práctica esto ante cualquier situación de conflicto o situación de enojo. Entonces, es importante que las personas que sufran, que habían sufrido, traten de entender y traten de capacitarse en el sentido de no realizar o no cometer los errores que se habían cometido contra ellos mismos en su infancia y poder trasladar ya otro tipo de comportamiento en su nueva familia. Y continuando con el origen de la violencia, aquellas personas que ejercen esa violencia les resulta difícil expresar su cariño a los demás, no es que no sientan afecto, pero saben cómo o pero no saben cómo demostrarlo debido a su inseguridad cuando las personas enfrentan a problemas económicos o personales que no pueden resolver, desquitan toda su frustración contra su familia. Entonces, una de las características de la persona violenta es que tiene esa dificultad de expresar con cariño a lo demás, especialmente con su familia, con sus hijos. Y eso que a pesar de sentir un afecto, no saben cómo demostrarlo, cómo demostrar, cómo demostrarlo. También puede ser por su inseguridad, por cuando enfrentan problemas económicos, problemas sociales. Esto no lo pueden resolver. Entonces, buscan con quien desahogarse o buscan con quien se pueda desquitar y normalmente es contra su familia. Ya sea contra su cónyuge, contra su esposa, contra una persona de la tercera edad, contra sus, como por decirlo, el abuelo de sus hijos o contra sus padres que están viejitos. Entonces, descargan toda su euforia, toda su ira, todos sus nervios contra estas personas quienes conviven con él o quienes se encuentran a su alrededor. Y que normalmente también podemos mencionar que los niños son los que absorben estos problemas normalmente de un padre violento. En este punto iremos observando de qué manera se relaciona la violencia y la sociedad todos los días a través de las noticias, de los periódicos, de las series televisivas, de los programas de entretenimiento y demás, difunden noticias sobre los asaltos, sobre los asesinatos, sobre violaciones, secuestros, agresiones y otras manifestaciones de violencia social. Entonces, los medios de comunicación que transmiten violencia a través de sus diferentes tipos de programaciones hacen que el ser humano pueda observar y básicamente ellos están diseminados por estos comportamientos y ven como un comportamiento necesario, un comportamiento común, un comportamiento normal y básicamente transmiten nuevamente en sus hogares, en sus familias. Y esto básicamente provoca una desestabilación. Perdón, esto provoca una alteración, desestabiliza la comunicación y también el entorno en esa fraternidad y ese comportamiento que tiene que hacerlo dentro de la familia, dentro del hogar o de quienes están rodeados. Provocan un, digamos, un alejamiento, provoca una desensibilización y esto básicamente trae consecuencias posteriores dentro del hogar o dentro de la familia. Y las razones de esta violencia es la combinación de factores negativos entre el individuo y la sociedad. Las razones más comunes son el abuso del consumo del alcohol, de las drogas, la permisividad y excesiva tolerancia frente a la posesión de armas de fuego, las propagandas indiscriminadas con imágenes violentas, delictivas por los medios de comunicación. O sea, todo lo negativo que se pueda transmitir a través de los medios de comunicación van prácticamente controlando y van moldeando la conducta del individuo hacia una conducta agresiva, violenta y básicamente lo transfiere dentro de la familia. Entonces, es importante tener en cuenta de que los medios de comunicación, sobre todo locales, ¿por qué no decirlo también internacionales? Entonces, hay que seleccionar bien las programaciones a poder mirar y poder entretenernos porque básicamente transmiten un cierto grado de violencia y esto afecta a nuestra conducta, al esterepectador, al individuo que está observando afecta de una u otra manera en sus comportamientos. En este punto estaremos observando algunos tipos de violencia. Así tenemos la violencia física, es lo que comete directamente contra el cuerpo de las personas, provocándole un daño, un sufrimiento y que normalmente son visibles, produciéndole fracturas, hematomas, cortaduras o quemaduras y provocan, como hemos mencionado, un sufrimiento de parte del agresor contra su víctima. Así también tenemos la violencia psicoemocional, es la parte más frecuente y consiste en actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas de abandono, insultos, burlas, silencios y gestos agresivos. Las agresiones tienden a humillar, a ofender, a asustar a las mujeres y tienen graves repercusiones en la autoestima y seguridad y estabilidad emocional. Entonces, esta violencia psicoemocional se puede observar y se puede manifestar de diferentes maneras, de diferentes aspectos, como las amenazas, el abandono que se puede hacer, sobre todo a determinadas familias y sobre todo con burlas, hasta inclusive con insultos, con risas sarcásticas, con gestos agresivos y esto provoca prácticamente una humillación y una baja autoestima de la persona que está recibiendo esos tipos de agresiones que normalmente la persona que tienen más poder ejercen sobre las personas más vulnerables o personas con menos poder, sobre todo dentro de la familia. Entonces, normalmente el marido es el que sale a trabajar y la mamá se queda en la casa a hacer los quehaceres y el marido viene con nervios, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones personales con algún compañero de trabajo y viene a trasladar toda su furia en la casa y eso provoca prácticamente también un daño psicoemocional en la familia. Así también tenemos la violencia estructural, consiste en agredir a una agrupación colectiva desde la misma estructura política y económica. Se consideran también casos de violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte a la población. Entonces, esto también podemos mencionar como una violencia estructural, aquello que proviene de la estructura política y económica misma de un estado, de una nación y que esto provoca consecuencias dentro de la población como causar hambre, miseria, enfermedad hasta llegar inclusive a la muerte de su ciudadanía, de su población. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de una violencia estructural. Así tenemos también la violencia cultural. En este tipo de violencia, las agresiones forman parte del marco de referencia de una cultura. También podemos decir hacia otras culturas y están relacionadas con los signos de identidad cultural de una cultura concreta. Normalmente, cuando nos referimos o se refiere cuando la cultura de determinada región básicamente coacciona o realiza intimidaciones a otra cultura menor que están dentro de sus territorios. También podemos observar esta violencia cultural de parte de los españoles contra los grupos étnicos, contra los aborígenes que estaban en el suelo americano y básicamente a la fuerza tuvieron que controlarles y de una u otra manera también se produce allí una violencia cultural. Así también, continuando con los tipos de violencia, tenemos una violencia juvenil que normalmente se dan entre los jóvenes y por diferencias o conflictos que hay por diversos motivos empiezan los enfrentamientos. Normalmente se dan en pandillas, pandillas de un determinado colegio hacia otro colegio ya sea por diferentes tipos de motivos y esto produce un enfrentamiento y se puede notar a diario o en los últimos tiempos que normalmente todos se ponen contra un grupito o varios grupos contra otros grupos variados. Entonces normalmente se da entre los jóvenes este tipo de violencia que se puede ver también determinados clubes o determinados colegios colegios contra otros colegios o grados contra otros grados o cursos contra otros cursos por diferentes motivos. Bueno, a su vez ya también conocemos lo que es la violencia doméstica. La violencia doméstica normalmente se da dentro del hogar, dentro del seno familiar, entre los cónyuges, entre la pareja, por diversos motivos, ya sea económico, social y normalmente podemos traer consecuencias irreversibles. Así también tenemos la violencia política que se dan entre los representantes o digamos o movimientos políticos contra otros movimientos políticos por diversos motivos. Entonces también normalmente se ve esto cuando llegan las elecciones se ven problemas de territorialidad en cuanto a la pegatina de afiches o porque están realizando sus propagandas antes de la autorización de las autoridades competentes. Entonces otro movimiento de esta situación empieza a recriminar, empiezan los desafíos y empiezan allí los conflictos, enfrentamientos, ya sea desde un bando contra otro bando y también se puede observar dentro de una misma asamblea de un partido político a la hora de elegir un candidato donde hay cuestionamientos que no pueden ellos llegar a entender y empiezan también las escaramuzas, los conflictos, las discordias y de esa manera se puede notar una violencia política. También la violencia socioeconómica que normalmente se ve reflejada en un estado, en una nación donde se ve reflejada en la pobreza, en la marginalidad de grandes grupos, de la población, el desempleo, el subempleo, la informalidad reflejado en la desigualdad o en la falta de oportunidades y esto también sucede o se traslada en la salud y en la educación. Esto básicamente ya estuvimos observando en el tema o contenido anterior donde hacíamos mención a la desigualdad social. Ahí, allí entonces se puede ver una violencia socioeconómica. Y por último, para continuar con nuestro tipo de violencia podemos también conocer lo que es actualmente una violencia delincuencial donde esto se observa en el plano cotidiano es lo que hace referencia al robo, a la estafa, al narcotráfico, es decir, conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de conducta individual u organizada que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo. Entonces, esto es lo referente a la violencia delincuencial, aquella conducta individual que rompe toda norma social, normas morales y lo que es prácticamente aceptada dentro de esa sociedad y provocan daños sobre todo materiales. Hasta en algunos momentos o hasta ciertos momentos podemos referir también que por con tal de conseguir ese bien material hasta inclusive no tiene piedad para quitar la vida de su potencial víctima. Esto se puede notar a diario sobre todas las personas con digamos algún tipo de sustancia que son normalmente los drogadictos que con tal de conseguir ese bien material es objeto para poder ir nuevamente a cambiar por su vicio por sus drogas son capaces de asesinar son capaces de matar a sus víctimas en cuestión. Bueno, hasta aquí hemos analizado hemos llegado en referencia a este tema de los tipos de violencia y la violencia en general dentro de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!